Para escucharte también a ti, querido Ramiro, ¿qué opinas de todo esto? Ya no es el guacamay, es el guacamole, el Ix, ¿no? Han hecho un pinche guacamole, todas pendejadas tú, güeyes, pero... Hay una tendencia, obviamente, con el término de las hegemonías, lo que estamos viendo, estamos pasando... Ni Manuel, ni tú, ni yo imaginamos que fuésemos a ver un mundo con tantos cambios en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Por ahí se escuchaba la frase de que hay, ¿cómo no? Hay siglos en los que no pasa nada y hay semanas en las que pasan siglos. Una cosa de esas es una frase más o menos de ese tipo. Y lo que estamos viendo, pues, es el rápido declive del Imperio Norteamericano, la desdolarización del mundo, el regreso hacia los nacionalismos, el sufrimiento de los franceses, porque, obviamente, ser colonia de Estados Unidos o aceptar lo que se dice en Estados Unidos, es lo que tiene al mundo patas para arriba. De repente, los nuevos bloques regionales, más de la mitad de la humanidad va a abandonar el dólar pronto y eso golpeará duramente a Estados Unidos, porque, pues, obviamente, hay que recordar que un porcentaje importante del Producto Interno Bruto viene de las comisiones que se cobran por las transacciones internacionales por utilizar al dólar como una de respaldo. Hay de repente esta circunstancia donde los gabachos se quieren poner bravos con nosotros los mexicanos, pero ya que pierdan a todos sus amigos, en todo el mundo van a voltear y nos van a decir, nos van a decir los gabachos que hubo perdido, ¿dónde estabas? O sea, ese tipo de circunstancia porque, pues, amigos no han hecho los norteamericanos en el mundo. O sea, han impuesto su santa voluntad a las élites globalistas, como bien lo decía Manuel. Y estamos ante una circunstancia inédita histórica. Y, pues, obviamente, son tiempos muy interesantes para vivir. Si no estuviera este conflicto armado por allá, que, obviamente, cuando empezamos a hablarlo, también YouTube nos dio un sope, dijeron, de eso no se trata, aquí están tus límites, ¿no? Entonces, pues, nosotros vamos pensando, ¿no?, en esta nueva realidad que se va acomodando y vamos a descubrirnos también los mexicanos como un país muy poderoso, como un país lleno de gente interesante, como un país que ha sido un expulsor de cerebros a través de la historia. Hay muchísima gente muy talentosa en el Medio Oriente, en Estados Unidos, en Europa, trabajando porque se sabe que el mexicano no solamente es uno de los mejores trabajadores, de los trabajadores mejor descalificados en el mundo, Estados Unidos sabe, ¿no? Estados Unidos sabe, siempre dicen, tienes un primo, cuando andas trabajando allá, pues, tráetelo para el trabajo en la compañía. Ya te lo sabes cómo es allá, ¿no? Y, pues, un nuevo discurso está construyéndose a partir de esta circunstancia donde los norteamericanos tienen que entender de qué se trata el asunto. Deben dejar de verse al ombligo, que es la parte, ¿no? Te digo que estos acomodos, esto es, espérate, no digas la verdad, o sea, como decía esta Manufacturing Consent, que decía Noam Chomsky, ¿no? Cómo se construye y cómo se construye la propaganda, cómo es que el norteamericano medio no tiene información de calidad y la poca información que tiene está totalmente desviada, bias, le dicen en Estados Unidos, está totalmente inclinada a hacerte creer lo que piensan las grandes corporaciones, porque las grandes corporaciones, al final de cuentas, te utilizan como carne de cañón a las personas que sirven en el ejército por una causa noble y terminan traumatizados y terminan abandonados por esas mismas corporaciones que ahorita, pues, ya creo que les aprobaron más de 800 mil millones de dólares en el presupuesto de defensa, que ahorita, por ejemplo, creo que fue John Stewart el que les preguntó a la encargada de auditar, ¿no?, a lo que se hacía con ese dinero en Estados Unidos y nadie sabe dónde se va a ese gigantesco hoyo negro, que es el presupuesto militar en Estados Unidos, mientras Estados Unidos, toda su infraestructura, puentes, carreteras, programas sociales, todo está colapsando por la máquina voraz del complejo militar industrial. Vemos, pues, obviamente que ya estamos llegando a una nueva etapa donde la gente está, está harta, harta de lo mismo, mi querido Toño. Estamos hartos de lo mismo y estamos buscando siempre un mundo mejor. Queridos compañeros, ¿por qué nos comparten sus redes sociales después de agradecerles infinitamente que se hayan también conectado con nosotros? Siempre es un agasajo tener estas mesas con ustedes. La pasamos bien, creo que si tuviéramos la oportunidad haríamos una muy buena mancuerna en el día de hoy. Sí, sin el Vicente está toda madre, ¿eh? No, 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 o sea, si tuviéramos una muy buena mancuerna jugando dominó los cuatro. Saludos al cachetón. Pues ya hay que armar la partida dominó. Sí, hay que armarla pronto ahí, con unos chicharrones. Pero bueno, querido Ramiro, compártenos, por favor, tus redes sociales. Ya saben, arroba Ramiro Atondo, mi página, estoy subiendo un poco de contenido a mis redes sociales, a los que ya saben, a los que quieran, los paquetes de libros hay en Twitter, si no, mándenme un correo electrónico, ramiro.atondo, arroba gmail.com, si quieren algunos libros, el combo de Hojas en Ruta, Cantas un Fancho y Peñón Chalilustrado, que siguen siendo libros clásicos. Y pues aquí nos vemos más tarde con el Marcelino Panivino en el segmento de las 7 de la tarde. Y un abrazo a Manuel, siempre es un placer convivir con este cabrón del Manuel, que ya ves que no tiene pelos en la lengua, aunque de eso se trata también, ¿no? Por eso seamos sin censura, que hace enojar a la gente, pero yo, es que si tienes razón, ¿no? Pero bueno, un abrazo, Manuel. Un abrazo de vuelta, Ramiro. Por cierto que no lo oyó usted de mí, pero ahí en YouTube, me imagino que de manera, pues, furtiva, está la película de Marcelino Panivino, esta película de La Vela Perpetua, completamente a color, que cuando éramos niños nos la ponían ahí en blanco y negro, pero yo creo que no tenía algo que ver con esto. Querido Manuel, a ver, saca la mula castigada y cuéntanos tus redes sociales, por favor. Bueno, pues ahí estamos en Twitter, Manuel H. Borbolla, igual estamos en YouTube y en Facebook con mi nombre completo, Manuel Hernández Borbolla, y ahí pueden estar, echarle ojo a los temas que estamos manejando en el canal, que para variar, pues, hay para que nos echen la mano con un like y estas cosas para sortear el algoritmo, ¿no? Porque todos los temas que manejamos nos castigan bastante fuerte, entonces, pues, hay para que nos echen la mano. Pues ya les digo yo, cada vez que se habla del tema... De los temas buenos. De un señor que se apellida Putin, o... Es que, pero, coño, hay que aclararle al público, esta plataforma es una plataforma de una empresa privada de extrema derecha de Estados Unidos, como son todas las plataformas. Ah, con eso ya lo hicimos, sí, exactamente. Ya YouTube va a decir, ah, ya con eso, ya. Está bien, hablen de quien quieran. Sí, sí, entonces, obviamente ellos marcan las pautas. Hay que ver en Twitter. En Twitter pueden tirar todo el odio que quieran, pero si nosotros le decimos, a ver, cabrón, ¿qué pedo? Ya, ah, agresivo, odio, cuenta suspendida, ¿no? O sea, sabemos de qué lado más carihuana, así que tranquilos, ahí vamos colonizando todas estas plataformas de a poco y venceremos, patro muerte. Es este cañón que todos los temas que realmente son importantes, guerras, pandemias, no sé qué, te censuran inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿de qué va a hablar el periodismo? Y es la nueva censura, es la nueva censura. Antes eran en las redacciones, ahora ellos directamente desde sus corporaciones, con nosotros los independientes, es una chingadera, pero vamos a cambiar nada más los nombres y en la próxima hablamos de los ositos cariñositos y de Putin. Luego nos vemos, compañeros. Ahí lo tiene usted, a nuestros queridos, queridos compañeros, periodista y reportero en México DRT, Manuel Hernández Borbolla y el escritor y analista político Ramiro Padilla Tondo aquí en Sin Censura. Y vámonos.